Los Sabanales A bailar y bailar nomás Señorita, damas y caballeros Aquí están los creadores de un ritmo sin igual Victor Caú vuelve nuevamente con todas sus canciones para hacerlo bailar Fueron tiempos pasados tan hermosos que llenos de ilusión empezamos a grabar Y así fue este nuevo estilo nos llevó a la fama y también a soñar De mí, corazón de mí De mí, muy cerca de mí Y esto es para que lo baile Julia Brites Con el rostro pintado como quizá toda la gente sentimos sorprender Y el chamamé llevado a nuestro estilo con mucha alegría hoy volvemos a tocar Fueron tiempos pasados tan hermosos que llenos de ilusión empezamos a grabar Víctor Caú vuelve nuevamente con todas sus canciones para hacerlo bailar De mí, corazón de mí, corazón de mí De mí, muy cerca de mí De mí, corazón de mí De mí, muy cerca de mí De mí, corazón de mí De mí, corazón de mí De mí, corazón de mí